¡Gracias a nuestros panas en Blazing Boost por patrocinar el vídeo! Blazing Boost lleva ya más de dos años patrocinando el canal y ofreciendo sus servicios desde 2012. Ofrecen servicios de ayuda a aquellos que no tienen tiempo para completar ciertas actividades, conseguir exóticos o que no pueden encajar con los horarios de otras escuadras. Sus servicios Sherpa son los número uno y totalmente seguro. Cuentan con más de 24 mil reviews positivas y un 5 de 5 en Trustpilot y además como veis tenemos un código descuento. Así que si os interesa este es el que más os puedo recomendar. Pequeño pero no sabes cuán importante. Hay gente que está rayadísima de farmear sectores y sectores perdidos para obtener los exóticos que necesitan. Por ejemplo este pecho lo puedes obtener de hecho completando la campaña y elegir uno de los exóticos pero bueno eventualmente tienes que farmear alguno de ellos. Entonces estos lo puedes obtener en los sectores perdidos. Hay sectores perdidos cada día hay uno y recompensan exóticos distintos casco pecho botas guantes tú lo has dicho. Entonces hay gente que está farmeando sin parar este tipo de sectores incluyendo o sea con la expansión con la expansión digamos que saben cómo funciona la vaina y no tienen el exótico de ninguna forma no sólo eso sino que no paran de repetirse el exóticos que ya tienen. Entonces súper importante que sepáis vosotros y todos vuestros colegas que para obtenerlos no sólo necesitas la expansión y jugar el sector perdido adecuado y tener suerte sino que tienes que haber completado la campaña 100% vale. Hay gente que sólo quiere los exóticos y quizás ha comprado en Shadokin voy a poner otro ejemplo. De hecho claro en cuanto a Shadokin ya lo tengo todo pero digamos que aún que falta este casco al mente de asesino que es de Shadokin vale para obtenerlo no sólo tienes que tener la expansión Shadokin no sólo tienes que hacer el sector perdido que te recompense con casco y tener suerte sino que tienes que haber completado la campaña importantísimo vale. Hay gente de nuevo que lo está farmeando sólo por los exóticos seguramente conocéis a alguien vale y si no ha hecho la campaña no se lo van a dar así que avisadles directamente o sea igual no lo sabíais vosotros directamente seguramente alguien no lo sabía pero seguramente conocéis a alguien que los esté farmeando sin tener sin haber completado la campaña porque imagina que no lo has completado con el titano lo que sea y estás farmeando cierto exótico pues claro tienes que completar la campaña mi pana. Entonces también tenemos al caso de la reina bruja vale en este caso ya he completado yo la campaña no pero si no me lo dirán pues sería por eso porque aún no la he completado porque tengo la expansión. Así que eso era todo vale súper importante porque como os digo probablemente más de uno de vosotros no lo sabía y ahora esto le ha salvado la vida básicamente horas y horas de farmeo y no sólo eso sino que conocéis a alguien así que compartid esta información con los panas que quede claro y a ver si Bungie de hecho lo especifica un poco más este tipo de cosas para que la gente no esté perdiendo el tiempo porque es perder el tiempo si lo que buscas es este exótico y no has completado la campaña. Así que espero que os haya servido de ayuda este pequeño PSA, compartidlo con los panas sin duda, pasar un buen día también, no os olvidéis de eso, mejor semana. Decidle a vuestra madre que la queréis, suscribiros si no lo estáis y nos vemos en el próximo vídeo. Bueno, otros ibais a verlo, id a verlo. Adiós. Chau.